En tu mano yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu caula. Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fuego será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darme. De tu albiste me cansé, vente a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Déjame encender la luz, no quiero nada. La primera vez te ofreces, para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, que ganaría. Lo que un día fuego será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte. De tu albiste me cansé, vente a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Gracias.